no tiene sentido la de zombies que hay aquí amigo no tiene ni puto sentido te digo se me cayó la tienda de campaña de las manos bien vamos tratemos de no es pintar mucho no estoy llegando el camino bien vamos para abajo vamos cícate dale aguanta no te enfermes vos podés agarrar para acá porque hay una casita para que no no era para aquí la casita me parece creo que no era para aquí la casita vamos a calentarse dónde estoy no sé dónde estoy boludo pensé que estaba cerquita de rabbit la lluvia no ya tengo una banda de frío hay que moverse hay que irnos para algún lado qué cagada con las lluvias me va a matar la lluvia boludo eh ahí está me enferme hay zombies ahí arriba porque no tengo comida pero estoy súper lejos todavía no estaba en la de rabbit hay una lata aquí me equivoqué donde estaba boludo en el lugar que estaba por zar ni en pedo voy a poder hacer eso me jodió mucho no tener la mochila ni nada boludo no me pude traer nada porque habíamos dejado la mochila por la ruleta allá atrás es que mientras llueva va a estar jodido eh lo que no para es de llover porcentaje de que sobrevivas eh absolutamente cero boludo no hay chance de salvarse de acá más con los jodios que son los resfriados del dinámico eh necesito lavar un vendaje pero no tengo ok recuperamos el frío ahora deberíamos es que no puedo ir a pescar ese es el problema a no ser que pare de llover justo ahora si llegamos a conseguir comida me puedo salvar porque tengo que sacarme ese nivel 3 tengo que dejarlo en nivel nivel 1 o nivel 0 no pasar frío no tener humedad y podemos salvarnos fuerza la lata la llevo a forzar me lastimo es una cagada y si fuerza esa lata seguramente me va a dar eh una mierda de comida tengo nivel 2 de sueño ya voy a intentar ir a pescar a ver que tal si no sigue lloviendo podemos hay chance de salvarse eh solamente si no sigue lloviendo boludo oh no bueno la de zombie que llega no bueno ok cagadona haber salido si vas rebuscando podría intentarse ah y empieza a llover otra vez yo no puedo creer boludo era la única esperanza era que no siguiera lloviendo ya estamos liquidados me voy a tirar para acá eh hacia no se si es aquí exactamente pero está está rural town vamos a tirar un all in y listo no se si es aquí justo el granero ok acá está la carretera la puta que te parí boludo que cagazo me acabo de quedar me estoy muriendo de hambre podríamos intentar ir a heavens es lo único que me queda al que preguntó hoy por qué tanto miedo la lluvia es exactamente este bueno vamos acá esto debería ser heavens no tengo linterna espero que no haya muchos zombies está llenito de zombies está explotando de zombies no veo nada absolutamente nada la cocina de arriba creo que no tenía nada no esto es yo diría de ya ir arrancando un personaje nuevo esto no es forma de salvarse me podría ir rebuscando pero para acá cerca que tengo de casas tengo rural town para arriba es lo único que me queda pero con los estornudos no me van a dejar estar vamos a tirar vamos a tirar para allá ah boludo es verdad que esta zona estaba buenísima el otro día ok si me acabo de acordar lo que había pasado que no podíamos literalmente no podíamos pasar por la cantidad de zombies que había hay algo de comida seguro necesito ropa seca aunque sea amigo ahora hay que seguir caminando y tratar de llegar a la estación de servicio hoy arriba otra vez los mareos hey paró de llover nice sigue vivo por un ratito más hay unos zombies ahí atrás ojo oh shit boludo espérate no hay algo más bien voy a intentar ir para el otro lado necesito necesito ir para arriba espérate no me suena una alarma por favor o algo mi comida va a estar jodido de encontrar aquí y con los estornudos los zombies van a estar constantemente viniendo oh estoy cansado boludo nivel 4 nivel 3 ok esto ya termina esto ya termina necesito tomar agua necesito comer y sacarme esa hambre pero lo peor de todo acá es mantener la temperatura bueno mantener la temperatura va a ser lo jodido aquí no sé ni como estoy vivo todavía vamos come levanta temperatura va nos podés nos podés es como un amigo estaba liquidado con el tema de temperatura tengo hipotermia todavía no sé bien estás levantando vamos hay que sacarse esto para pasa que no tengo como me jodió el no tener mochila porque no podía traerme los trapos ya se estoy empujando para entrar en calor es que la ropa sigue mojada todavía oh no vienen zombies la fuerza tiene uno nuevo oh bueno si que no queríamos hacer ruido no en serio no en serio no en serio boludo ah este zombie me puede dar ropa ropa seca boludo esto está casi seco esto está medianamente seco lo que no tengo no tengo medias tampoco ahí levantamos temperatura no la agujere es sí tarde otro otro zombie voy a intentar dormir un ratito están viniendo un par más el tema es la humedad que me queda solamente me falta quitarme el frío y la humedad y estamos bien boludo pero es que los zombies esto no me van a dar tiempo la ropa ya está seca creo que prácticamente todo a puta como tardo en en generar calor o sea que si me voy de acá estoy más muerto todavía bien todo lo que se pueda meter en el camino ahí lo voy a poner nivel 2 de hambre que solamente necesito ah mierda con la humedad boludo es lo que me va a terminar jodiendo la vida porque eso me va a dar más frío ahora ¿por qué estoy trampilando tanto? es un montón porque ni siquiera es por la humedad de la ropa tu arma sí voy a tener que dormir pero esto me va a dar más frío ese es el problema voy a dormir un ratito nomás ok jodeputa los zombies amigo jodeputa que son justo ahora estoy bien como para sanarme estoy bien boludo ¿sabes por qué? porque no tengo frío ni humedad jodeputa 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 tengo mucho dolor me estás cargando dale boludo es lo único que me estás jodiendo no el hambre 2 otra vez la puta madre en serio el dolor me estás jodiendo ahora hay agua la voy a intentar abrir no te la estime la mano por favor bien menos 7 necesito claro es que ahora tenés alcohol vos un arma bueno una señal lo único que no me está dejando dormir ahora es el dolor boludo y estoy a punto oh dios vamos algo de comer hay latas acá hay una que no requiere para abrir bien ok vamos a hacer algo vamos a matar a este pibe hay otro ahí arriba no pasa nada ah y viene otro de acá no transpires viene otro de ahí abajo mierda no me van a dejar dormir ahora están viniendo los de la casa allá arriba voy a intentar quedarme acá abajo y bueno vamos a intentar se me va a llenar la casa de zombies pero hay que dormir en un lugar donde ay está llenito acá boludo hay que dormir en un lugar donde podemos salir de primeras acá excelente lugar vamos como esto me saca el hambre hijo de puta es que no me sané no tuvo tiempo claro no me dio tiempo bueno 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 ahora me mató ah el bidón no lo agarré bueno ahora volvemos por él me va a dar hambre otra vez amigo y no paro de ver zombies pensé que zafábamos ahí pensé que zafábamos amigo meterme en otro lugar y dormir pasa que llamamos mucho la atención al estornudar y bueno malos disparos del horror todo eso que suenan ahí ¿dónde estás? viene otro más nos acabamos de salvar boludo el nivel 2 ya oh my god no puedo creer acabamos de zafar ahora me mordí al zombie no me digas acabamos de zafar pero de una manera que no es what the fuck no entendí por qué te ibas a morir el Dynamic Trights lo que hace cuando te agarras una gripe esa gripe te mata si no te la curas al respirar que te agarras al estar expuesto al clima te liquida en unas horas y tuve un poco de suerte también porque no me mató a veces te mata mucho más rápido bueno ahora tenemos mochila hay que empezar a recuperar vamos a ir a buscar ese bidón limpiar conseguir algún auto y ya pasó el susto boludo me lastimé no la cantidad de zombies que había allá atrás boludo insoportable y mirala que se venía también está bajando ahora qué barbaridad es que me vi muerto desde que me bajé del auto cuando me bajé del auto dije listo ya está la comida la comida me salvó y tuve mucha suerte también de que cuando quise abrir la la lata no me lastimé la mano porque eso también me iba a generar más dolor y vamos a tener que tener en cuenta otra herida más no una cagada o sea iba a ser todo malo sí sí hay que recuperar la base pero primero tenemos que agarrar un auto o algo ando a pie mi auto tiene nada de motor y me quedé sin combustible o estoy mareado porque me estaba muriendo por una gripe pero ya me estoy recuperando vamos atrás de este lugar aquí que puede haber combustible y se está viniendo todo el mundo del este porque sonaron mientras estuvimos acá sonaron varios eventos así que esta zona se va a recontrallenar boludo oh nice dale que lento que sos hijo de puta bien gasolina nice tenemos un poquito al menos para sacar el auto de aquel despertó a ver el auto aquel vamos a tener que tirar hacia atrás porque si seguimos avanzando nos vamos a topar con la masa de zombies aquella que no da para pasar por allí hay que conseguir agua ahora esto vamos a secarnos simplemente para dejarlo full bueno a ver no hay que cantar victoria todavía estamos tirados aquí en el medio de la nada todos los alrededores están llenos de zombies este puede tener un mechero o algo estamos bien pero no estamos super bien hay que tratar de sacarse ese estrés también ok ahora de todos estos autos podemos sacar alguno de aquí quizás alguno por ahí tiene llave no sé si hay alguna llave tirada en el piso no se ve nada vamos a ir revisando de a poquito pasa que ahora se me está empezando a montonar zombies aquí vale una linterna nice claro es que ahora andá a sacar un vehículo de aquí voy a revisar esta camioneta que está acá tiene buena pinta esta camionetita no tiene nada a ver estamos en rural donde está little town little town está hacia la derecha ¿no? o no está hacia la derecha porque creo que no estoy muy lejos de mi camioneta aquí de mi camioneta la que perdimos hace unos días estamos pesando 77 kilos para estos autos yo nunca lo realicé vamos una llavecita sí ok decime que tenés buen motor boludo no bueno no tiene batería tengo destornillador no te puedo creer destornillador vi un zombie con destornillador hoy andá a saber dónde mierda está ahora vamos a tener que buscar uno ok pero tenemos vehículos tenemos vehículos solo tengo que encontrar un destornillador y nos podemos ir ok no apurarnos apurarnos pero con tranquilidad porque apurarse en este juego es igual a morir no veo ningún destornillador lo mejor va a ser ir a los estacionamientos de más arriba todavía no puedo creer cómo nos salvamos hoy o sea cómo nos salvamos del resfriado y cómo nos salvamos de la increíble cantidad de zombies que hay allá arriba esa zona es fatal boludo porque al irnos a Dirkerdam y al que suenen eventos allá hace que la población de aquí de toda esta zona se mueva hacia el norte entonces se quedan todos acumulados en el río y claro cuando nosotros intentamos pasar por ahí está llenito vamos nadie tiene un destornillador oh no es una tijera pero nada ojo de primeras destornillada tiene batería pero está en muy mal estado cuando la batería está en muy mal estado hay veces hay veces que no hace tipo contacto le giras la llave y el vehículo no hace nada para arrancar y cuando está en menos de 10% de carga ahí es cuando no arranca el vehículo son dos cosas distintas la salud y la carga de la batería ambas en muy bajo te pueden joder donde encontré aquella camioneta para abajo vamos a meter el combustible en ese vehículo y nos vamos de acá boludo que tenemos que conseguir un lugar para dormir tenemos que conseguir comida como no está lloviendo podríamos ir a pescar no me gusta eso que calidad tiene ese motor muy confiable esta camioneta muy confiable adiós bueno de acá boludo let's go eh donde debería irme podríamos probar ir al sur quizás vamos para acá vamos a ver vamos a ver vamos a ver